El nombre del show es Pancracio y Cervas me la pelé, además de que se excita conmigo y se baña todos los días pensando en galletas al horno con chocolate y wey. Un día normal estaba caminando por la calle webeando y entonces fue cuando vi un perro negro oscuro o marrón que weaba y si se orinó sobre uno que pareció un Kenyoshi y Kenyoshi gritó como perra y luego Darkan salió con una bazooka matando espirales y el cielo se puso el bus. y luego de eso... cayó un meteorito que acabó con los dinosaurios, y luego Kingo lo revió usando el maní de Jorge Luis Sánchez Mendoza.... a Spiraka burra, que era la madre de Natsu! vamos a ver, dejémonos una cama y me c sola sabrás te comentamos... chat chata chata... chata chata... No, pero en serio, ahora respeto menos a Naxu, weón, que mierda. Yo nunca lo respeto. Yo nunca lo respeto. Ahora nadie lo respeto. Naxu habla con más emoción con el zapato, eso explica a varias weas. LOL. Con Yoshifei, con Yoshifei. No, eso explica varias weas sobre sus videos, porque sus videos son tan... Tan dark, digo mierda. Tan dramático. Si, si, si. Porque su voz es mierda. Son una especie de Nico Latino con Kenyoshi. Oh my god. Shit. A tal nivel, que mierda. Ay dios, que asco. Ah, ah, ah. Trauma. Fab, fab, fab. Fab, fab. Ahora ya es. No. No lo pegué. No, no lo pegué. Si me lo es antes.